Y aquí mi reacción al Jurafilos. ¡Ojo! Jurafilos, qué raro, ¿no? Jurafilos. Mira que me están gustando los nombres hasta el momento de las especializaciones, pero los Jurafilos me... No sé. Bueno, ahora lo veremos. Os recuerdo, viernes, Gil Chat, en mi canal de Twitch. Estaremos solamente con Vortus porque, lamentablemente, Bronqui trabaja. Entonces, bueno, pues como es irreplazable, estaremos solamente en la parejita, ¿vale? Así que dándole a tope caña el primer vistazo porque tengo muchas, 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 muchísimas ganas. Recordemos, la primera clase de esta beta va a ser el retornado a mandoble, que se llama Vindicador, bueno, el justiciero. El segundo, el Jurafilos, guerrero, veamos, ¿no? Un L de tierra con martillo va a caer como que me llamo José Antonio. Te queda bien. Bueno, me hubiera gustado más de otra manera, pero muchas gracias. Qué horribles son nombres. Prefiero Gunblade. Así que estás deseando un martillo de béisbol mágico, ¿eh? Muy buenas, Mundo Game. Vale, pues vamos allá. Ya sabéis que la primera lo vamos a ver todo de seguido y lo vamos a ir racionando poquito a poquito, ¿vale? A ver. Silencio todo el mundo en la sala, ¿eh? Silencio todo el mundo en la sala. No sé si quitaré hasta el dedo. A ver. A ver, a ver, a ver. ¡Oh, no dije! No me lo puedo creer. En serio me he acertado, tío. ¿Os acordáis ese streaming que digo? ¿Os imagináis que al guerrero le ponen una espada, un sable, pistola? No me lo puedo creer. Soy una visionaria. Soy una visionaria. Arenaneth, contrátame, por Dios. Arenaneth, contrátame, maldita sea. El jurafilos. Oye, para que luego no digáis, luego no digáis que el guerrero no está mimado. Le han puesto una espada única a él. Solamente a él. Y decía el pobre Bortus, no, porque entonces las nuevas especializaciones se le tirarán al cuello. Me río, me río, me río. ¿Quién tenía razón? Como siempre, como siempre. Equivocadas, pistola, sable. Bueno, pues eso, un sable, pistola, una pistola, sable, me da igual. Bueno, whatever, vamos allá. ¿Quién? 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 Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Espérate un momento Esto no lo veo venir O sea, tiene el sable pistola este chungo La pistola sable, whatever De momento va siendo un sable pistola O sea, una pistola, joder, madre mía los nervios De momento va siendo un sable pistola Porque hasta el momento hemos visto más animaciones De sable, más animaciones de filo Que de pistola, sí que las tiene, ¿vale? Pero de todas maneras, de momento va ganando El sable pistola, ¿vale? ¿Se divide la espada? ¿O es un cambio de arma? Porque es que no veo la animación de que se divide O sea, de repente está aquí Hace el, digamos El abanico este, ¿no? Bueno, no es una tocada, es como un Filo, ¿no? Y no veo en ningún momento la animación de que se divida O sea, que realmente tiene aparte El sable pistola este chungo, pero aparte Tiene la pistola en mano Secundaria, recordemos, la derecha es la mano principal La izquierda es la mano secundaria O sea, que va a llevar espada-pistola Aparentemente ¡Loco! ¡Loco! La espada se divide Yo no he visto una animación de que se divida, ¿eh? Ojito Yo no he visto una animación que se divida Y yo creo sinceramente que es el cambio de arma No es que la espada se divida Porque para empezar no es igual Ahora lo vamos a ver en detalle, ¿vale? El sable pistola es como un kit de ingeniero Mi teoría es que es una fusión que puedes activar Como la de especialización del guardabosque Que te fusionan las mascotas Es demasiado rebuscado, ¿eh? Si es como el holo Y cuando la desactiva pasas a llevar espada y pistola Espada y pistola se fusionan Yo creo que no Yo creo que no Yo creo que no Que no se fusionan Yo creo que lleva una espada O sea, una espada especial Que es el sable pistola Y luego aparte de mano secundaria En plan de cambio de arma Va a llevar la pistola en mano secundaria Yo reconozco que esta ha sido la que más me ha gustado Al menos en la preview Yo también Hasta el momento Muy buenas, Pablo Hasta el momento yo creo que esta es la que más me ha gustado Pero bueno, vamos a ir leyendo pasito a pasito ¿Vale? Veamos Jurafilos Y obviamente el icono de la bala Por supuesto O sea que No coincide Ahora lo vamos a ver Pero no coinciden con los tres iconos próximos O sea que realmente No están colocados en orden los iconos Atentos a eso Bueno, la espada me parece maravillosa O sea, realmente es un Está incandescente O sea que sí teníamos razón Y sobre todo la animación De como desenfundar la espada O sea, la típica animación De cuando sacas de la funda De la vaina La espada y tal Es muy rollo samurái Y me recuerda mucho A los ataques de Nero De Devil May Cry Os lo comenté Os acordáis que lo estuvimos viendo Que él tiene como Una espada Un mandoble Exactamente igual que este Y lo que hace es cargarlo ¿Vale? Para poner la hoja incandescente Como esto Me recuerda mucho Mucho Los avances tecnológicos de Kansa Han dado como resultado La fusión Uh, Dios Están teniendo una movilidad Las especializaciones Se mueven Dios Brutal, eh O sea No sé si se han visto O sea o no Bueno, desde luego El virtuoso Resta lo que tiene De movilidad Porque tiene poquita Porque además Las habilidades Tienes que pararte A castellarlas y tal Algunas de ellas Como la élite Por ejemplo Resta esa movilidad Con lo maravilloso La estética tan maravillosa Que tiene Pero es que están teniendo Una movilidad increíble Pero increíble Y por lo que Y por lo que he visto De momento No han reciclado Ninguna animación A diferencia de la del retornado El retornado No sé si os recomiendo Que os paséis Por mi canal de Youtube Para ver la reacción Yo me llevé un chasco Yo me decepcioné El F1 Esa arma es un F2 Y el F1 Es el dash enorme Ahora lo vemos Que no lo he visto muy bien ¿Llegó Squall a Guild Wars 2? Pues casi que sí El F1 parece una concentración De ki para pegar más fuerte Sí, sí Supongo que cuando está cargando eso Y hace como el dash Ese de Como Esa especie como de Arrasado Con todo el mundo Algunas emociones Parecen la del guardián Pero con balas Estoy oliendo ya La tienda del león negro La semana que viene O la siguiente Lo que me mosquea Pero es que yo creo Que esta va a ser un arma única Yo creo A mí me lo entiendo Que esta arma va a ser única Lo que me mosquea Aunque será por la unión Es que cuando están separadas Ni la espada es resta Ni el cañón de la pistola es ese Mira el precio Las pistolas van subiendo El precio en pantalla ¿Alguien tiene el vídeo del revés? Me lo perdí Lo vamos a ver Lo volveremos a ver No os preocupéis Lo vemos ahora Y racionamos El red de pistola del virtuoso Pega un salto Sí Bueno El de espada O sea el de daga Pero no Me refiero En cuanto a la mano principal La daga como tal Y las habilidades de soport No son No son tan dinámicas Como el El augurador El necromante Como la del subyugador Como este Es como mucho más Estático Muy buenas Toxy ¿Cómo estás? ¿Te invito a hacer pelo? Sí, me he pintado el pelo Pero estoy un poco decepcionada Porque no era lo que yo quería Mañana voy a volver a otra peluquera A ver si A ver qué pueden hacer con mi pelo En principio Esto se supone Que iba a ser naranja Naranja Pero es rojo Entonces bueno ¿Qué le vamos a hacer? Pero a lo que voy Continuamos, ¿vale? Los avances tecnológicos Alcanzan dado como resultado De la fusión Uff Dios Es que O sea ¿Vortus? ¿Qué hace? ¿Vortus? ¿Vortus? ¿Cómo te aprovechas De que estoy de pre-caraculo? Muy buenas Muchas gracias Chibi por los regalos Muy buena gente Muchas gracias Chibi por los regalos Es verdad Estamos Recordemos que ese igual De las suscripciones No está de adorno Chicos Recordemos que cada 25 Suscripciones Estaremos sorteando Cositas interesantes Si llegamos a las 125 suscripciones Estaremos sorteando Un trono de Doom Valorado Unos 300 400 oritos Si llegamos a 175 suscripciones Estaremos sorteando Un arma precursora Alba Si a alguien le interesa Hacerse un mandoble Legendario Para el retornado Que todo es más rara Y Después Cuando lleguemos A los 200 Estaremos sorteando 1200 gemitas Y al Perdón A los A los 175 Estaremos sorteando 1200 gemitas Ya sabéis Un pase de esto Es una especie Como de scroll Para que elijáis La puntura que vosotros queráis Y a las 200 Suscripciones Estaremos sorteando Un código De 1000 gemas Código, código O sea Para que vosotros Podáis invertir En lo que queráis Con esas gemas Y gracias Chibi Muchas gracias Muchas gracias Y dije Total Está pagando la apuesta La apuesta De que yo tengo razón Grande A lo que voy Vale Ya Detalles Detalles Que esto ya os digo Que va a ir a Youtube A ver El tema Estoy viendo Que efectivamente Obvio Era obvio Era más que obvio Que esto iba a ser Un cañón Porque es que En el teaser En la imagen Se veía que Era un cañón Desde luego Estaba una empuña Dura normal Y corriente De un arma De filo No iba a ser Y me encanta Y se ve Que por una fracción De segundo Como que Una pantalla De humo La envuelve Mientras que Hace Esa especie Como de Es que no sé Como de corte De tajo Del arma ¿Vale? ¿Veis? Se hace como Una explosión Sigue ahí Yo pensé Que se desplazaba Pero ella sigue ahí O sea Como que Por un momento Se vuelve invisible Y pega Esa especie De barrido ¿Vale? Vale Las investigaciones De Kant Han creado Una fusión Entre un arma De fuego Y una espada Larga Espada larga No un mandoble Espada larga Vale O sea Es una fusión Entre un arma De fuego Y una espada Larga ¿Vale? El pistola Sable The gun blade Muy buena Serenity Buenas ¿Qué te pareció El jurafilo? Estamos reaccionando Ahora A yo El chate Esther El pistola Sable Ojito The gun blade Me gusta más O sea No entiendo Por qué se llama Jurafilos Lo hubieran llamado No sé Bueno No entiendo muy bien Por qué se llama El jurafilos La verdad Pero bueno Whatever Eso tiene pinta De ser Bueno Eso A lo mejor Sí que es una habilidad El 2 Del mandoble Este chungo Pero eran los básicos Solo un guerrero Dedicado Y muy entrenado Puede manejar Un arma tan volátil Tal vez El 4 de la pistola O sea Perdón Del mandoble O sea Son animaciones De habilidades No son básicos No son cadenas de básico Eso O sea What What A ver A ver A ver Repetimos 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 A ver Hasta el momento Esto Esta Esto Es una Es una habilidad Obviamente Porque además Se hace invisible O sea Que no es a lo mejor Un básico Del arma Sino que más bien Es Puede ser una habilidad De apoyo De algún tipo Más ofensiva Que defensiva Eso sí Tiene pinta Ese básico Eso ya no Aunque podía ser El tercero básico A lo mejor La cadena de básicos Del mandoble Y eso está claro Que es otra Otra habilidad Rollo El 3 El 3 de mandoble Si no recuerdo mal Del guerrero Es el que te Como que Empiezas a girar Sobre ti mismo Y avanzas unos pasos ¿No? Maravilloso O sea Realmente Utiliza El arma Hace así como Un abanico Y salen los proyectiles O sea Que realmente Es la propia El propio sable El que dispara Lonesworn Me encanta Ese parece El poder del guardián Que gira Y tira cosas parecidas ¿No? Ese giro Tirando balas Es maravilloso Los jurafilos Se desenvuelen mejor Con el pistola sable Puesto que les permite Usar su habilidad Meditativa Activación dracónica Un F ¿Qué es eso? Entiendo que es eso O sea Esa animación Que está haciendo Es la misma Que salió En la imagen En el teaser Como que se está cargando Y está en plan Generando llama O de alguna forma Generando fuego Para el sable El sable pistola Ahí está Empieza Guapísimo A nivel visual Me encanta Es el F1 Tiene toda la pinta Tiene toda la pinta En plan Igual que el berserker Igual que el El guerrero core Tiene ese ataque cargado Cuando carga la adrenalina Y tal Pues seguramente sea este Oh dios Es que es muy bueno En este estado De calma Y concentración Y luego el F2 Supongo que será ya En plan Cuando cargas el F1 Sueltas esta pasada O sea Es que es maravilloso Primera clase Que desenfunda De momento De momento Vamos a ver La animación completa Pero de momento Yo no lo he visto Desenfundar Estoy a pasarlo A ver Si Si desenfunda Si O sea Primero carga Luego inicia la embestida Y a medida que inicia La embestida Va como Sacando el arma Hasta que al final Llega al punto máximo Del recorrido Y ya tiene el arma Como desenfundada Al completo Lo podemos ver aquí Que ya tiene el arma ¿No veis? Que está ahí Totalmente desenfundada Si Básicamente es eso Es como La carga del F1 Esta esquiva hacia atrás Me parece que va a ser Alguna habilidad de apoyo Igual que las que han sacado Con el subyugador El subyugador Aparte la patada voladora Esta que tiene Que gira y tal Tiene otra que retrocede Hacia atrás Si no recuerdo mal Y juraría Juraría que es una habilidad De apoyo Eso Tiene pinta de ser Una habilidad de apoyo A lo mejor Un que Sabéis Como las que tienen Las esquivas que tiene El ranger Por ejemplo La evasión y tal Muy bien El animador Cuando desenfunda Es como un estilo Ninja samurái Es samurái total O sea Un estilo samurái total Porque además Es eso Cuando Normalmente ves Alguna serie O algún videojuego Lo que sea Y el personaje Que suele ser un samurái Porque los ninjas No tienen mandoble Suele ser el samurái Que empieza como A cargar la habilidad Y luego hace el Y desenfunda Y hace Empiezan los cortes Es eso Es súper típico Y es un área Muy grande O sea El camino Es muy 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 grande En este estado Pueden cargar Su pistola sable Con cartuchos Imbuidos de magia Para potenciar Sus ataques Tendremos ahora Algo así Como la iniciativa Del ladrón Algo así Como que Para poder utilizar Este F1 Tendremos que cargar La iniciativa Pues estos serán Como cartuchos Tal vez ¿Qué opináis vosotros? Claro No van a ponerle Dos armas nuevas A una clase Encima Una única Generaría mil problemas Eso está el F1 Que genera el arma Por un tiempo Tiene cinco nuevas skills O sea Como un sudario Algo así Sería más o menos Yo creo que el F2 Te saca la pistola sable Con eso tienes cinco skills Y cargas el F1 Y el F1 Según lo carga Según lo carga Avanza más o menos Podría ser Podría ser El F2 Te saca el pistola sable Y con eso tienes cinco skills Y la cargas O sea que tú Por lo que me comentas O lo que yo entiendo Es que de base Vas a tener Pistola O sea Vas a tener El arma que sea principal Y la pistola Y con el F1 Cuando lo cargas Puedes utilizar el gun blade Eso es lo que yo entiendo Por lo que tú comentas Y decían que el warrior No era el consentido Hasta ahora La mejor especialización Por mucho Sí La verdad es que sí No El arma que sea Por ser jurafilos Vale Ok Ok Como ingeniero Tendrás la opción De conseguir ese F2 Sí O sea Es básicamente Lo vas cargando Como si fuera El sudario Del negro Amante Si vas Mandoble Hacha Hacha También te lo da Por su F En el aire Japón es un arte Marcial Relacionado Con el desenvainado Y el desenvainado De la katana Estas técnicas Desenvainos Surgieron entre Siglo XV Y XVI Y se extinguieron Y existieron Perdón Una gran cantidad De tradiciones marciales O Ryu Sí Ryu Escuelas Que les incluyen Dando sus enseñanzas Copiado de Google Todo esto saldrá El viernes En el gichat Efectivamente Esto de momento Recordemos que Ayer se publicó El retornado Que también Reaccionaremos a él Hoy se ha publicado El warrior ¿Vale? El jurafilos No sé cómo es en inglés La verdad Ahora miraremos Y mañana saldrá El supuesto Elementalista martillo ¿Vale? Y todo esto Son unos pequeños teasers Para que el viernes En el gichat Que estaremos streameándolo Así que no es lo verdad Y gente El viernes En el gichat Veremos con todo lujo De detalles ¿Vale? Yo lo veo Mandoble H pistola Como Will Puede ser Bueno, continuamos Son capaces de cargar Sus pistolas sables Con cartuchos Imbuidos de magia Para potenciar Sus ataques ¿Vale? Pueden cargar Pero es que aquí Entonces ya no me acuerdo Lo que me comentáis Pueden cargar Su pistola sable Con cartuchos Imbuidos de magia Para potenciar Sus ataques O sea, lo que me estás diciendo Es que Esa habilidad Cuando carga Con esta meditación ¿No? ¿Cómo se llamaba? Activación dracónica Cuando estás en esta Activación dracónica Ya estás utilizando El sable pistola Y entonces Cuando haces La activación dracónica Que entiendo Que será algún F Ya potencias Todavía más Esos ataques Oye, provoca mucho 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 Fuegote ¿No? ¿No provoca Mucha quemadura? ¿Os imagináis Que se lleva Condiciones? Gracias ¿Qué es esto? Por favor ¿Os imagináis Que se lleva Quemadura? Como si fuera El Fireland Una nueva build De condiciones No creo Porque aparte De quemadura Tendría que hacer Otro tipo de condiciones En inglés es Blaze form Claro Jura filos Obviamente Por supuesto Hechos que también Parezco imbécil ¿Será el final De la hombre araña? Perdón Berserque Blaze form Vale Obviamente Juramento De Gracias por el host Señor Vortus Juramento De filos Claro Lógico ¿Por qué no funciona El host auto? Porque se lo tendrías Puesto a lo mejor A otra persona No lo sé I don't know La mecánica Del gunbreaker Del Final Fantasy XIV Cartucho mágico Con el sable Pistola Os lo dije Os lo dije Os lo dije Yo lo dije Yo en un directo Dije ¿Os imagináis Que me den Todos los que estáis En el chat? Sabéis que lo dije Tal vez por eso Lleva guantes Pistola Para disculpar Que dispara Cuando lleva Otra espada No Solo tengo Tengo a ti El piñi Alon Ni idea Entonces No lo sé Porque entonces Visto así Yo creo que En el dibujo En el teaser Nos pusieron Los guantes Como para decirte En plan Os soltamos un pequeño Spoiler De que va a llevar Y pistola Pero realmente Va a llevar algo más Porque nos pusieron Al fin y al cabo La pistola O sea Perdón El sable de pistola Es chungo Entonces Nos quedáis un poco rotos Y claro Por eso hemos supuesto Nosotros que atendiendo A las balas Que llevan los guantes Pero luego Sin embargo Lo vemos aquí La skin que lleva Es la precursora Es la primera armadura De la pesada De PVE La legendaria De la pesada De PVE ¿Vale? Entonces bueno Ha sido como un poco Para despistar Lo dijo Lo dijo Porque yo estuve allí Gracias Una crónica De la muerte anunciada Y yo dije No van a poner arma nueva Van a ser una pistola secundaria Y tenía razón Bueno Pero realmente Han puesto Han puesto Un arma nueva ¿Vale? Porque realmente El sable de pistola Es un arma nueva Ahora bien Que sea un arma Como que tú puedes fusionar O puedes crear O puedes invocar O puedes sacarte Lo de la chistera O puedes sacarte Lo del bolsillo mágico De Doraemon Pero realmente Tiene un arma nueva Tiene un arma nueva O sea Lo mires por donde lo mires Luego ya Que puede utilizar La pistola Como secundaria Ya es otra cosa Arma nueva Porque el guard No usa la pistola Ya bueno Entonces el oro Tiene cuatro armas nuevas Pues sí Pues sí Pueden cargar Pueden cargar Su pistola Sable Con cartuchos Imbuidos de magia Para potenciar Sus ataques Vale Pues esto No confirma Que efectivamente El F1 No solo es La carrera Esta súper gigantesca ¿Vale? Que hemos visto Que se ha llevado Por delante Varios enemigos Sino justo después De cargarlo Justo después De cargarlo Ha hecho la primera animación Creo que esta es la primera animación Que sale al principio Que aparece como la pantalla de humo Que se vuelve invisible Y hace esa Como ese corte Ese filo tan pronunciado Pero aquí se ve Que es mucho más potente Que al principio Veréis Es la misma animación Muy buenas a Lucar ¿Veis? Aquí simplemente Se vuelve invisible Hace como una pequeña estocada Que además Avanza Es como un Es que no sé cómo llamarlo No es una estocada Es un corte Pero además como que Lanza El Es un El filo Que atraviesa El enemigo Quiero decir Sin embargo Aquí Aquí Es la misma animación Pero aquí hace como Un giro Casi completo Está muy bien Me gusta mucho Con la pistola Con el Gracias por el follow en Youtube Con el pistola sable Envainado Con el pistola sable Será la pistola sable Envainada Pueden manejar Sus pistolas Ojo 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 Que esto no había leído Esto no lo había leído Pueden manejar Sus pistolas De mano complementaria Para mantener el flujo O sea que si realmente Tenemos la opción Como de sacar un kit Como el ingeniero Como comentáis vosotros Y utilizar en la mano secundaria La pistola Me hubiera encantado Que hubiera tenido doble pistola Tío Que lástima Que lástima La fusión de la pistola Con la espada Es mecánica de élite El warrior Siempre usó pistola Preguntar el lino En el juego base No lo tengo yo tan claro Muy buenas Vicrolum El dash No es un dash Realmente Yo creo que el élite Al activar tendrá una cantidad De cartuchos Que se consumirán Con la skill Puede ser Pistola sable El peor nombre De la historia Es que realmente Es sable pistola En este caso Las del guante Lo dije Si lo necesito ya Ya me había emocionado Pensé que habían Revolqueado el mandoble Hola Mirina Bueno El pelo me lo he cortado Una barbaridad Eso sí El pelo me lo he cortado Una auténtica barbaridad Porque me hacía falta Pero quería habermelo teñido De naranja Las puntas naranja Pero naranja chillón Y mi peluquera me ha hecho esto Que es rojo Porque yo no veo naranja Por ninguna parte No sé vosotros Si lo veis naranja Yo lo veo rojo Y estoy hasta los cojones del rojo Entonces tengo ganas de cambiar Y bueno En fin Ha sido un desastre Prefiero no hablar Del tema del pelo Porque mañana voy a otra peluquera Porque aparte de que me han timado 70 pavos En fin Ya está Estoy súper disjusta Estoy muy disjusta Estoy muy disjusta A mí no sé por qué Me da que el sable pistola Es el F1 tipo Berserker Pero cambiando Por el Cambiado por el sable pistola Ya sabemos que las traducciones En los juegos No están las fuertes En las compañías Yo mi peluquera le dije rojo Y me puse un castaño horrible Y me tocaron No sé En fin Tengo toda Esta mañana me puse a arraigar en Twitter O sea que Yo ya te digo A ver Obviamente rojo no es del todo Pero naranja tampoco es O sea En fin Es una puta mierda Como una casa Una casa de grande Y la verdad es que De verdad prefiero no hablar del tema Estoy muy decepcionada Y me ha costado 70 euros la broma ¿Sabes? En fin Bueno A lo que voy Que entonces Comentando esto Porque me entran ganas de llorar Con el tema de la peluquera Os lo juro Comentando esto Es obvio que sí Que va a ser una especie Como de kit O sea que una Una de las habilidades de support O la élite a lo mejor Va a ser el sable pistola Que lo vamos a utilizar Y vamos a desbloquear Exactamente igual Que las granadas del ingeniero Que el kit de bombas Que todo Todo lo demás del ingeniero Vamos a activar el sable pistola Y tiene habilidades propias ¿Vale? Y aparte supongo que el F1 Buffará el sable pistola Y con ello pues Como que las habilidades Subirán de nivel ¿No? Y haremos pues las mismas Que hacemos de base Las haremos con más potencia ¿No? Eso está bastante interesante Lo que os digo Estoy viendo demasiada quemadura Por todas partes O sea no sé si estamos Ante una nueva clase Que va a quitarle el puesto Al Fireland Pero estaría bastante interesante Porque hay que reconocer Que el Fireland ahora mismo Es el DPS con 10 Por excelencia Bueno el DPS con 10 DPS en general Bastante bueno Sin contar el Rolo Por ejemplo Pero a lo mejor Le va a quitar el puesto Al Fireland Ojito Ojito con eso Bastante chidoso Bastante chidoso Sí Me ha gustado Me ha gustado la experiencia Me ha gustado Bastante Me ha gustado Me ha gustado Le pongo un 9 Sí Le pongo un 9 Porque además Tengo muchas ganas De ver De probarla en game Tengo muchas muchas ganas De probarla A ver qué tal Vosotros qué tal Qué nota le ponéis Comentarme Qué os ha parecido La presentación Del Jurafilos Jurafilos Me ha gustado bastante A vosotros qué tal Qué os ha parecido Comentarme Comentarme Quiero saber Opiniones Opiniones Gente Qué pensáis Más Gracias.